Estoy en un nuevo vídeo, mirad mi anterior vídeo porque me he hecho una magistral, vamos. Desde el principio decía, con la tontería me voy a hacer una magistral con el... Ahí le decía allí, allí de broma. Voy a hacer una magistral con la revolver y al final me he quedado hasta con la parte... Toda la parte de la partida con la revolver. Y me he hecho una magistral, la verdad. La verdad que sí. Bueno, el cubo se ha movido. He visto yo como se ha movido en mi cara. El cubo está por allí. Se ha movido en mi cara el cubo. No me he dejado construir aquí. Tengo muchos materiales. Es que me ha hecho tres quilos justo al lado del cubo, tío. El cubo me da aquí. Mirad, ese es el cubo. ¿Lo veis? Pues... Uno me ha dado tres kills y dos armas y tres. Y he visto cómo se movía. He visto cómo se movía el cubo. Sí, y no me he flipado ni nada, tío. Se ha movido el cubo. Se ha movido el cubo. Se ha movido el cubo, tío. Y esto... Eso sí, se mueve muy lento. Se mueve ahí como un dado mientras... Gira, pero súper lento. Ojo, esto es como si fuese un franco. Uno, tengo desventaja porque... No me construyó ninguna base. Y dos, por tanto, porque no me construyó. Y es que tenía muchísimo material y no me construyó. O sea, me da un headshot un tío y estoy muerto. El tío no sé dónde es ahí o no, tío. Ahí está. Uy, imagina ahora... Uy, le doy. Ahora que no sé... Que lo estoy mirando. Tío, que... Uy, tío. Casi le doy yo también, eh. Uy. Hola, Uyo. ¡Oh! ¿Qué haces, Julián? Ti, 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 ti. Te creo muy bueno con el franco. Te creo muy bueno con el franco. ¡Bueno con el franco! Tú, no me rompas la pared, Julio. Sí, nunca parlo de decir, Julio. ¡No me rompas la pared! Vale, no sé cómo la estoy esquivando. Pítame. Pítame el árbol, tío. O sea, con las carmen cargo el árbol. Sí, tío, he desperdiciado muchísimas balas, pero da igual. Además, los tíos tenían muchísimas balas y muy buenas armas. Le he dado. ¡Estoy vi! ¡Hostia! Me han metido un francazo de la leche. Voy a tomar potis, porque ahora ya no las dejo por allí. Para que no me mate. Para que... Nada más como ese me mate. Es que hay otro más por allí. Pero no sé dónde. Estoy viendo... A pocos. Pero es que, tío, quedan cuatro. XD. Ahora como me pegan francata, por tonto. Es que... Si me pegan, diría yo mismo que me lo merecía. ¡Ole! Francata... Francata para el Julio. Quiero ver si me dispara. Julio, Dios. ¿Dónde te fuiste, güey? Julio, Julio. Julio, Julio. Ahora no malo es que mientras bailes no te pueden ni agachar ni saltar. O sea que si te pegan... Es porque has hecho mucho el tonto. Julio, Julio. Julio, Julio. ¿Lo ves? Me pego porque yo soy tonto. Julio, 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 Julio. Veo cómo me pasé la bala. Ah, que me he olvidado de tomarme la potis. No, tío, es que no tengo hoguera porque he hecho mucho el tonto. Julio, 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 Julio. Ah, vale, que he visto a todos los que quedaban, tío. Por el ser el tonto me han pegado varios francatos. Me han pegado con el franco. Bueno, por lo menos que ya no quedan tantas putis para ellos. Bien. Venga. Bueno. Julio, 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 Julio. No, aquí no. Soy un genio. Bien. 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 Inteligencia. Inteligencia. Bueno, voy a hacer esta partida más y termino el vídeo. Julio, 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 Julio. Julio, Julio. En tu cara. XD. Primero. No sé para qué me emociono. Bueno, voy a ir donde... Me voy a ir en latifundio para que veáis el maldito cubo como se mueve. Pablo. Pablo está ahora afilina. Voy a ir todo el rato al cubo, 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 cubo. Son movidos de como cuatro veces. Es una allí. Es una allí. Le puedo estar aquí. Le puedo estar aquí. Y aquí. Y aquí es. Hola. Hola. Yo he visto el cubo como se movía. Yo he visto tu magistrado con su esquina. Yo, tío. Tío, pero el maldito cubo se ha movido, eh. Le he visto yo. No estaba en vídeo como ahora. Es que ahora estoy haciendo vídeo. Pero antes del vídeo, mucho antes, he visto como el maldito cubo se movía. Ah, ¿ya dónde está ahora? En el, un cubo más que el cubo de antes, literalmente. Se ha movido solo una vez. Y le he visto yo como se movía una vez. Pero ahora, a ver si se mueve mientras estoy saltando. Y me jode. Eh, pero la verdad es que ahora le pegó un picazo y no me hace tanto daño. No me, vale, sí. Vale, sí que me manda a volar. Para lo malo que te manda para, para un lado. Porque está un poco en clima. Yo creo que puede ir como por, ay, que me muero. Como por, caserío. Creo que puede ir. Está muerto. Mira, yo creo que ya estoy en las comunidades. ¿Qué? Que ya estoy en las comunidades. No. Te la crees. Sí. Yo creo que el cubo va a destrozar esta casa donde estoy yo ahora mismo. Porque en su camino está la casa. Ajá. No, de verdad. Se puede cargar esta casa sin problemas. Oh, la puede absorber y que se haga más grande. Esa es mi teoría matemática. Mira, 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 mira. ¿Pero estás en el día? Sí, lo he dicho antes. Claro, yo lo he dicho antes de dormir. X, D. ¿Qué falta tiene menos para la grabada? Sí, yo tengo el segundo plan. ¿Pedu? ¿Qué? ¿Pedu? ¿Qué? Tengo el segundo plan. ¡Pedu, que te oye muy mal! Me oye muy mal. ¿Pedu? ¡Pablo! ¡Se te oye muy bajo! ¿Cómo que se me oye muy bajo? Pues ponle más volumen. ¿Pedu? ¿Qué? ¡Que se te oye muy bajo! Pues ponle más volumen a la Play que ahora mismo estoy gritando. ¡Dios, que estaba gritando! Me pone ahí a gritarte. Tengo que gritar, vamos. Para que me oiga. No sé por qué me oyes tan bajo. Era el volumen de la Play. No, creo que tenía los auriculares mal conectados. ¿Yo? No, yo. Ah, vale. Es que mis auriculares no sé por qué ya no funcionan. Tío, tengo un bazooka y un sufusil. ¡Bazo cazo! ¡Sufusilazo! ¡Bazo cazo! ¡Bazo cazo! Vale, bazookazo suicida. XD. Ah, que se ha quedado 90 de vida. ¿Cuánto? Se le ha quedado 10 de vida con un bazooka. Bueno, Pablo, ¿entras en Fortnite? ¿Estás en Fortnite? Yo venga, te invito. Ya soy nivel 40 de formal y 46 de... Venga, yo no tengo que tener otra vez. ¡Venga, intensidad! Pablo, hacemos puntos. ¿Qué? ¡Venga, te estoy viendo como bailar a la tienda! ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Cómo guapo! Vaya como si no hubiese... Como si no hubiera... Como si no hubiera... Pablo, te lo compras. No te tengo niña, no te tengo pago. ¡Ninguno! ¡No, lo pate todos! ¡Hostia! ¡No, lo pate de bueno! ¡Tengo que sobrevivir a 200 enemigos! Yo tengo que matar a dos más con su fusil. Digo, con fusil de asalto. Porque yo ya me he cargado a tres en el... ¡Tengo que matar a la partirilla! No, primero termino el vídeo. ¡No! Sí, porque si no... Después dice YouTube que demasiado largo el vídeo y no me lo sube. No, en serio, me pasa. Me pasa por lo menos 20 veces. ¿O sea, con el directo? No, pero así me va a muy lajo. Sí, hago directo. Además, salí directo cuando me siga aquí y merece lista. Porque hoy la voy a tener. Y listo. Hoy ya la tengo aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.